Último minuto. Vamos a interrumpir a Pablo Abarza para volver al Palacio de la Moneda. Ahora sí tenemos a la ministra del Interior, Iskia Sitches, quien se va a referir a los gravísimos hechos a esta emboscada en contra de trabajadores forestales en la región de la Arabucanía. Tres personas heridas, una de ellas de gravedad, luego de recibir un disparo en el cráneo y que se encuentra siendo atendida en el hospital de Temoco. Vamos a escuchar a la ministra del Interior, Iskia Sitches. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero manifestar a nombre del gobierno nuestro absoluto rechazo a los actos de violencia que hemos presenciado en Arauco. Lamentamos en particular el grave atentado y los incidentes que han dejado a un hombre de 66 años, segundo catrileo, lesionados de gravedad y que hoy se combate frente a la vida y la muerte. Le he solicitado a nuestro delegado presidencial presentar las querellas correspondientes como también acompañar a la familia de este hombre trabajador que nuevamente es una víctima más de la violencia que impera nuestro sur. Nuestro gobierno está empeñado en abordar los problemas de fondo. Es por ello que hemos planificado el plan Buen Vivir, que tiene una serie de materias, pero que también se hace cargo de la arista de seguridad. En conjunto con el Ministerio Público y la fuerza de nuestras policías y la capacidad investigativa de nuestra Policía de Investigaciones, esperamos seguir hasta el fondo de estos hechos y buscar a los responsables para efectivamente hacer que el Estado de Derecho llegue a todo el territorio nacional. Así también, como es de público conocimiento, valoramos el trabajo que están desempeñando las Fuerzas Armadas en nuestro sur, apoyando y cautelando las rutas para un despeje y un continuo abastecimiento y traslado por las distintas vías que hoy día han sido amenazadas. Esto ha permitido, y quiero ser muy clara, además liberar parte de nuestras fuerzas de carabineros para ir en su rol fundamental, prevención y control del orden público. Así también me quiero referir al ataque del Fundo Quirico, que también da cuenta de un problema que no se ha resuelto todavía, pero que estamos decididos como gobierno en seguir trabajando para buscar los orígenes, para esclarecer las causas, pero sobre todo perseguir las bandas delictuales que hoy día han puesto en riesgo nuevamente a nuestros trabajadores. Por último, quiero clarificar que el trabajo que estamos desempeñando como Ministerio del Interior, en conjunto con nuestra subsecretaría, no descansa. Hoy día seguimos trabajando con las distintas fuerzas policiales, pero también en la coordinación necesaria con nuestras fuerzas armadas para llevar paz y tranquilidad a los habitantes de todo el sur. Nuestro gobierno acompaña a las víctimas, a sus familias, y esperamos nuevamente no tener este tipo de incidentes ni más violencia en nuestro sur. Muchas gracias. Hasta ahí las declaraciones de la ministra del Interior, Iskia Sitches. No hay preguntas para la prensa condenando estos graves hechos de violencia registrados durante las últimas horas, en especial lo decíamos, esta emboscada, este ataque en contra de trabajadores forestales que dejan a tres personas heridas, una de ellas de gravedad, segundo catrileo de 66 años, y en base a eso, Rodrigo, ya te vemos, se anuncian las querellas correspondientes, dice la ministra del Interior. Claro, no se especifica puntualmente la figura, habla en genérico de las querellas correspondientes y además, como lo conversamos anteriormente, Andrea, el gobierno insiste en poner esto en las dos dimensiones. Por una parte, el tema de seguridad, donde se reconoce que efectivamente hay un problema y que ha costado abordar esa materia y además, se vuelve a insistir en el plan Buen Vivir, donde está contemplado también el tema de la seguridad, la llamada macrozona sur. También se valora, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, las acciones que ha tomado Carabineros y además, las fuerzas armadas para intentar custodiar el orden en las regiones afectadas por estos hechos de violencia. Es una señal también importante por parte del Ejecutivo, una muestra de apoyo a la labor que se ha realizado durante los últimos días. Y otro punto importante, también se reconoce el problema que se vive a raíz de las bandas delictuales que también se plantea, se han puesto en riesgo a los trabajadores, como hecho puntual, con lo ocurrido con los trabajadores forestales durante esta mañana. Se sigue trabajando con las distintas fuerzas policiales, también confirman desde el Ministerio del Interior y con las fuerzas armadas para llevar paz y tranquilidad a los habitantes del sur. Fueron las palabras entonces de la Ministra del Interior y es que a Siche es luego de haberse conocido estos dos hechos puntuales que ella mencionaba, por una parte el ataque a estos trabajadores forestales, pero también este conflicto que se vivió con carabineros en un fundo puntualmente con algunos encapuchados, enfrentamientos sumamente serios que desde el Ejecutivo han estado observando muy de cerca y al menos ya durante esta jornada se confirma definitivamente que se tomarán acciones judiciales, se presentarán querellas en relación a estos hechos violentos. Claro, insistiendo también, Rodrigo, en algo que ha dicho la Ministra, su secretario Monsalve, que tiene que ver con abordar los problemas de fondo, dicen, que hay en la macrozona sur, que tiene que ver con reivindicaciones de mucho tiempo y que según el gobierno, y es por eso que tú lo mencionabas, necesita cambiarse la fórmula de cómo se enfrenta el problema que va más allá, de acuerdo a esta mirada, de lo puramente vinculado a la seguridad de la zona. Claro, y allí la pregunta, Andrea, es cuánto tiempo sería el pertinente, quizás, para tener una evaluación sobre los pasos que se están dando por parte del Palacio de la Moneda. Y un hito puntual es precisamente la implementación de este estado de excepción acotado en algunas zonas de la llamada macrozona sur puntualmente para abordar el peligro en las rutas, para garantizar el traslado de los vehículos, el abastecimiento, que han sido temas delicados, que de hecho, recordemos, fueron parte esencial también del petitorio que se instaló en su momento por parte de los gremios camioneros, algo que evidentemente impactó duramente al Palacio de la Moneda. Se realizaron fuertes gestiones, negociaciones durante varias semanas para poder lograr un acuerdo y finalmente se opta por ese camino que hemos estado, por supuesto, durante los últimos días viendo cómo se han desplegado las Fuerzas Armadas en esas zonas, también las evaluaciones que se han hecho del día a día y, por supuesto, también hay que tener claro cuál momento sería el pertinente, quizás, para abordar si esta medida está dando resultados o no, si se debería dar un paso adicional a este estado de excepción completo con todas las facultades, digámoslo, como se implementó en el gobierno anterior o quizás si se debería evaluar otro camino que por estas horas evidentemente también es parte de la discusión. Recordemos, además, que la iniciativa legislativa puntualmente que en su momento se quería impulsar desde el Ejecutivo finalmente no encontró los apoyos en la propia coalición de gobierno al interior del Partido Comunista y algunas fuerzas en el Frente Amplio plantearon sus reparos a nuevamente acudir a las Fuerzas Armadas para abordar este problema y evidentemente en la tramitación misma que se estaba dando en el Congreso en la Comisión Mixta puntualmente que abarca este proyecto de ley, esta iniciativa, se había insistido en varias oportunidades que independiente de la opinión del Ejecutivo era necesario tener esa herramienta disponible para un estado de excepción desde el punto de vista legislativo, no este decreto puntualmente que es la opción que toma el gobierno. Además, recordemos que también se renuncia a lo que en su momento había estado sobre la mesa que es contar con la dirección o la coordinación más bien de una persona civil por sobre las Fuerzas Armadas para la planificación de esta estrategia, de este despliegue de las Fuerzas Armadas. Finalmente, con la opción que toma el Ejecutivo, se opta más bien por el camino tradicional, pero acotado a las rutas. Habrá que ver cuáles son las cifras que maneja el gobierno si esto está dando resultados y evidentemente cuáles van a ser los pasos que se van a tomar de ahora en adelante considerando que día a día se están dando hechos violentos que son de suma preocupación al menos aquí al interior del Palacio de la Moneda. Exactamente. Rodrigo Sánchez desde el Palacio de la Moneda, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Chao, que estés bien.